Hola amigos, soy Andrea Vila y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Click. Un programa que tiene de todo. Cine, teatro, entrevistas exclusivas. Además, las mejores opciones del cable y todos los beneficios para vos. Mirá los avances. Super exclusiva band premier de octava temporada de Doctor House. Las series más destacadas. Estrenos de la pantalla grande y avances del sistema Pay Per View. Estuvimos en un ensayo junto a Bebe Morosini y su banda. Snorkel es una excelente propuesta para ir al Teatro El Galpón. Todo esto y mucho más por aquí, por Nuevo Ciclo TV. Tenés mucho que ver. Lo paranormal tiene su lugar propio en la programación de Vío. Te invito a que conozcas esta serie documental que retrata de diferentes ángulos casos policiales que toman un rumbo sobrenatural. Investigadores paranormales es una propuesta escalofriante para terminar la semana por Vío. Si el conocimiento científico no es suficiente para resolver un caso. Ya saben, buscando evidencias, fibras o huellas. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien escuchó algo? Si la experiencia policial tiene sus límites. Todos esperaban que hiciera y descubriera algo. No tengo pistas. Terminas sentándote frente al escritorio y no sabes qué hacer. Hay que buscar ayuda del más allá. Les dije que no sabía dónde estaba. Pero les podía decir cómo llegaba. Algunas personas creen en eso, otras no. Y los videntes paranormales entran en acción. Estaba muy asustada. Ahí fue cuando entró a mi cuerpo. Investigadores paranormales. Fox Live es una señal que tiene muchísimos programas relativos a la cocina, con chefs reconocidos internacionalmente por su estilo y su trayectoria. Bill Granger es uno de ellos que regresa a la pantalla de Fox Live para ofrecernos recetas con influencias como las cenas de su infancia y su primer comida china. Sin dudas, Bill da rienda suelta a su pasión por la cocina y sus comensales son de lo más exigentes. ¡Disfrútalo! Martes en Fox Live. Bill tiene nuevas recetas. Nuevos platos. Y nuevas cosas ricas para todos nosotros. Perdón, ¿dije nosotros? No, no, no. Quise decir ellos. El mejor jurado. ¿Sabes? La comida es tan buena. Bill Granger. Nuevos episodios. Próximo martes por Fox Live. Nat Geo es sin lugar a dudas uno de los mejores canales a la hora de mirar documentales. Una de las propuestas es Misterios Populares, que en su segunda temporada presenta más investigaciones forenses sobre los temas que más nos interesan, utilizando, como es costumbre en este canal, experimentos científicos para examinarlos a fondo. Cada documental se centra en una historia y trata de llegar a la verdad por medio de investigaciones científicas rigurosas. Nat Geo es una señal con múltiples propuestas muy interesantes y Misterios Populares es una de ellas. Míralo. Míralo. La hora de la verdad ha llegado. ¿De dónde vino y quién era? Esa es la gran múltiples. Misterios Populares. Nuevos episodios. Todos los jueves a las 9 en Nat Geo. Los personajes más famosos de Hollywood comparten sus encuentros con lo que está más allá de la razón. Relatos convincentes acompañados por una recreación muy real. Famosos y fantasmas es una entrega de Bio, el canal donde podés conocer vida y obra de las celebridades. Por más información llámanos al 1715 o fíjate en nuestra web www.nuevosiglo.com.uy La muerte ha llegado a su pequeño pueblo, Alguacil. Sentí la presencia de los espíritus. Las películas de horror se dividen en antes de Halloween y después de Halloween. Hay algo más allí conmigo cuando estoy en ese edificio. Lo veía, lo veía muy claramente. Es posible que no puedas manejarlo. Aventuras y naturaleza al máximo pasan por la pantalla de Discovery Channel. Todas las semanas, un nuevo capítulo de Expedición Imposible Marruecos. Un reality que sigue a tres equipos de tres competidores cada uno mientras se esfuerzan por resolver problemas y pruebas a lo largo y ancho de desiertos, montañas y ríos. Discovery Channel te propone un recorrido por Marruecos. ¡No mires abajo! En Discovery, gente común intentará algo extraordinario. Jugamos fútbol, somos bomberos. Somos más que hermanas. Trece equipos que compiten en lo que será la aventura de sus vidas. Soy ciego, no puedo ver dónde caigo. ¿En qué lío nos metimos? Solo sigues hasta el final. No debes abandonarlo. Expedición Imposible Marruecos. Nuevo episodio, el miércoles a las 9, en Discovery. Estas fueron las series más destacadas de hoy. En el próximo bloque te recomendamos qué películas podés ver este mes en el cable y además las mejores opciones para ir al cine. No te vayas. No te vayas. Moitos. Lo against. Me Hold. No te vayas. No te vayas.